Mi delito fue ser bueno contigo Mi delito fue ser bueno contigo Y quererte sin medida Mi delito fue meterme en tu vida Tú mirabas en mí solo un amigo Intentaba que me vieran llorando Que supieras que tú no me querías Pero solo me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito Ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito Ya está saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno Me gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero solo me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito Mi delito Ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito Estás saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y dicen que eso es más bueno No me arrepiento No me arrepiento